Como explicaba en un vídeo reciente, Taiwan Semiconductor es el manufacturador del 60%, toda la gama alta, de las chips de NVIDIA, la compañía más valiosa del mundo. Pero TSM es más que eso, que sería suficiente para convertirla en una de las empresas más beneficiadas por la explosión de la inteligencia artificial. TSM es también la manufacturadora de los productos estrella de AMD y de Intel, entre otras. Además de ser uno de los principales proveedores de Apple. Lo que definitivamente sitúa a la compañía en la envidiable posición de ser imprescindible para todas ellas. Pues si bien es cierto que no es la única proveedora de los chips de alta gama de estas compañías, no existe ninguna otra, ni en solitario ni en conjunto, con una capacidad de producción siquiera aproximada. Y es por ello, por lo que Taiwan Semiconductor se está planteando, aparentemente, según varias publicaciones recientes, a aumentar los precios que carga específicamente a NVIDIA, pero también, seguramente, al resto de sus clientes. Hace dos años, Warren Buffett adquirió 61 millones de acciones de Taiwan Semiconductor. Y rompiendo con su costumbre de mantener sus inversiones para siempre, esta la liquidó por completo en 2023, antes de que pasara un año desde la compra inicial. Aunque Mr. Buffett no lo admite, se rumorea que su sorprendente decisión obedeció al temor de que China invadiese Taiwán, algo que se ha venido rumoreando más o menos por los últimos 100 años. Por lo que fuera, Buffett liquidó la posición a un precio promedio de 82 dólares por acción. Hoy, menos de un año después, esas acciones se cambian a 100 dólares más. Buffett se dejó sobre la mesa nada menos que 6.500 millones de dólares. Aún habiendo más que duplicado su precio en el último año, las acciones de TSM están pasando relativamente desapercibidas y mantienen una valoración, en mi opinión, bastante modesta, razón por la cual he iniciado una posición a corto y a largo plazo en ella recientemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!